En las últimas semanas, los indígenas del Cauca han sido protagonistas de importantes eventos que han tenido un amplio cubrimiento nacional. Si bien una parte de la población recibió esta aparición con júbilo, otras no tanto, lo que abrió un espacio de reflexión e informar sobre categorías como la de ciudadanía, nación, memoria y, por supuesto, la de indígena. La historia de este segundo episodio de A Desalambrar indaga sobre esta última. En el año de 1894, José Paulino Tobar, gobernador de la parcialidad de indígenas de Ancuya, que para ese entonces pertenecía al Gran Cauca, escribió al gobernador. En su carta, se quejaba de que el alcalde no quería reconocer el cabildo indígena recién constituido. Aunque según la documentación, la elección se había hecho siguiendo los lineamientos de la Ley 89 de 1890, Sí, esa de la que hemos hablado en el video pasado, el alcalde no los quiso reconocer porque, según él, los cabildantes no pertenecían a la clase indígena al estar mezclada su sangre con sangre española y que, por tanto, no tenían derecho a que sus tierras fueran reconocidas como tierras de resguardo. Como contraargumento, los indígenas dijeron que, si bien esto era cierto, eso no era una razón suficiente, ya que, según ellos, desde la misma época de la conquista, había sido precisamente la mezcla de sangre española con la sangre indígena la que había permitido que parte de sus tierras quedaran protegidas legalmente durante el periodo de dominio español y después durante la república. ¿Pero era este un argumento errado? No necesariamente. Tanto la Ley 89 de 1890 como el Decreto 74 que la implementaba en el Cauca definían la indígenaidad no como una raza, sino más bien como una clase. Esta diferencia era clave, por ejemplo, para definir la condición de la descendencia en matrimonios interétnicos. Así, por ejemplo, si un hombre indígena se casaba con una mujer no indígena, su descendencia podría mantener su condición de indígena. Cosa contraria sucedía si era la mujer quien se casaba con un hombre no indígena, en cuyo caso la descendencia perdía su condición. No obstante, si la procreación se daba por fuera del matrimonio, la descendencia podía conservar el estatus de indígena. Pero en ambos casos estábamos hablando de mestizos, ¿no? Aunque el argumento de los indígenas para el momento podía ser legalmente válido, el alcalde se abstuvo a reconocer el cabildo arguyendo que debía comprobar primero la indigenidad de sus miembros. Por tal motivo, su indigenidad estuvo en disputa por largo tiempo, hasta que finalmente perdieron sus resguardos. Aunque los cabildantes de Ancuya no tuvieron éxito, el uso que hicieron de la Ley 89 de 1890 fue usada después con más éxito en otras comunidades a lo largo de todo el siglo XX. El litigio de Ancuya fue una pequeña muestra de lo complejas que podían llegar a ser las relaciones entre categorías jurídicas, prácticas concretas por parte de actores estatales y no estatales y formas de identificación del marco de la lucha por los derechos. La categoría de indígena, por ejemplo, ha girado alrededor de muy distintos ejes a lo largo de la vida republicana, nación, clase, raza o etnia, llenando de nuevos significados lo que es ser indígena en contexto. Esto, por supuesto, no solamente pasa con la indigenidad, sino también con otras múltiples formas de identificación. Ser colombiano, por ejemplo, ha significado muchas cosas distintas a lo largo de la historia. ¿Qué significa entonces esta participación mancomunada entre sectores tan diversos, la mayoría jóvenes críticos frente a la situación actual? ¿Cómo la historia de las luchas indígenas puede ayudarnos en ese complejo proceso que estamos viviendo? Porque aparte de la crisis económica y humanitaria dramática que estamos viviendo, lo que además parece estar en juego son los discursos mismos de la nación. La gran pregunta es ¿cómo transformarnos sin desaparecer gente ni matar líderes como ha venido pasando? ¿Cómo convertirnos en otro sin dejar de ser lo que somos? Pensemos juntos. Déjenos sus preguntas o respuestas en la sección de comentarios y no se pierdan los próximos capítulos. ¡Suscríbete al canal!